Bueno, esto en realidad es de la Fundación San Miguel, que siempre han tocado la puerta y nosotros hemos siempre atendido y respondido a las inquietudes. Darío en la organización, pero Pepe en la Fundación San Miguel. Es la octava edición, es la tercera edición que acompaña esta gestión, lo hicimos en el 21, 22 y ahora en el 23. Es este domingo, los detalles técnicos los daba recién Darío, largando las 8 y media desde acá, en las dos categorías, en 5K, en 10K. La verdad que para nosotros es un orgullo acompañarlo, lo hacemos siempre, muchas veces en lo que no se ve, que es la gestión, que es saber que estamos acompañando con puestos de hidratación, con acompañamiento, con profe, banderilleros, la gente de tránsito también, acompañando los desvíos, los cortes, para que esto de alguna manera, si bien es domingo, no altere el desarrollo o el funcionamiento normal en una ciudad y para preservar por supuesto la integridad de los corredores. Así que estamos muy contentos acá con Pepe, que nos invita y acompañamos cada vez que podemos. Sí, es como yo decía recién ahí, uno estaba acostumbrado a otra cosa y ahora a organizar eventos, uno cada vez le va poniendo un poquito más de experiencia, se tapa la experiencia con ganas, con mucha voluntad, con mucho pulmón y si no fuera por el agradecimiento que tenemos desde la Muni, desde Darío, de la gente, de la policía, de la Vial, de todo, la verdad que no nombro porque a veces uno se puede olvidar y eso es molesto, pero cada vez que se necesite de la fundación, del Mercado San Miguel, yo escuchaba recién todos los agradecimientos a Pepe, bueno, yo lo voy a hacer extensivo a todos los puesteros, yo puedo ser la cara visible, pero esto lo hacemos entre todos, ¿comprendes? Este es un sacrificio de toda gente del mercado, así que cada vez que lo tengamos que hacer, como lo venimos haciendo hace ocho años, hasta cuando ya alguien que esté no lo pueda hacer, pero mientras esté yo y la gente me apoye, seguramente que lo vamos a hacer, como todas las cosas que se vienen haciendo en el mercado, ¿no? Efectivamente, el domingo que viene se va a hacer el Maratón San Miguel, la octava edición y en este caso la municipalidad va a acompañar diferentes áreas, una es la área nuestra, va a hacer el recorrido desplazándose desde Urquilla, Ituzangó, San Martín, de ahí va a tomar 10 de octubre hasta Entre Ríos, Entre Ríos, Avenida Perón, pasa por la calle lateral de lo que es Damezco, cerca de la CEL, a Arenales, y Arenales va a bajar por Alvear, toma de Alceto la torre, Sarmiento hasta Urquiza y vuelve al lugar, así que es domingo a partir de la 8.30, en realidad 7.30, va a estar cortada lo que es Urquiza en algún sector, y después vamos a acompañar ese recorrido con los inspectores, regulando y tratando de dar la seguridad a los que participan, hay una carrera de 5 kilómetros también, así que eso también vamos a acompañar. Gracias. 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 Gracias.